El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. Muy buenas tardes, honorables concejales. Reciban todos un cordial saludo para nuestra mesa directiva, el personal administrativo y de comunicaciones de la honorable corporación y para los sanpedreños, tanto en el área rural como urbana. Reciban entonces un cordial saludo. Hoy, 18 de diciembre, damos inicio a esta sesión del periodo de sesiones extraordinarias convocada por el señor alcalde municipal Gustavo León Zapata Barrientos con el fin de dar estudio, trámite y votación al proyecto de acuerdo número 17 del año 2020 a quien fue designado como ponente de este proyecto de acuerdo fue el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Entonces, teniendo claro esto, secretaria, por favor, damos lectura al orden del día y llama a lista, por favor. Hola. Hola. Bueno, ahora sí. Cordial saludo a la mesa directiva, a los honorables concejales, las personas invitadas el día de hoy, bueno, no está. La comunidad sanpedreña, un cordial saludo para todos. Siendo hoy viernes 18 de diciembre, estando en periodo extraordinario de sesiones, voy a proceder entonces con la verificación del quórum. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, presente. Concejal Jaime Alberto Álvarez Díez, presente. Concejal María Eugenia Arroyave Múnera, presente. Concejal Miguel Ángel Avendaño Álvarez, presente. Concejal Eduard Gómez Gómez, presente. Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez, bueno. Concejal Nicolás Alberto Hernández González. Concejal René Luján Gómez, presente. Concejal Daniela Múnera Medina, presente. Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez, presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, presente. Concejal Víctor Alonso Piedradita Vendaño, presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz, presente. Muy bien, el día de hoy contestan 12 concejales al llamado de lista, se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. El concejal José Alonso se vinculará en un momento a la sesión. Bueno, continúo ahora con la lectura del orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, reflexión. Quinto, discusión y aprobación de las actas de los días 26, 25 y 26 de noviembre del año 2020. Sexto, intervención de la Secretaría de Hacienda, la doctora María Fernanda Álvarez Pérez, para exponer el proyecto de acuerdo número 17. Séptimo, segundo debate del proyecto de acuerdo número 17, por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros, vigencia fiscal 2021. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Gracias, noveno, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Gracias, secretaria. Honorables concejales, se pone a consideración de ustedes el orden del día. Se somete a votación el orden del día. Bueno, el orden del día se aprueba con 12 votos a favor. Comenzamos entonces con el himno del Departamento de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ahora dando continuación al orden del día Compartiré una corta frase el día de hoy que dice El perdón no cambia el pasado pero engrandece el futuro Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Muy bien, ahora continuamos entonces con el punto quinto Discusión y aprobación de las actas de los días 25 y 26 de noviembre del año 2020 Bueno, dichas actas fueron remitidas pues a los corporados Si alguno considera su lectura, si lo puede sugerir Y ya el presidente la someterá a consideración Secretaria, muchas gracias Honorables, considerarles, pone a consideración de ustedes el acta del día 25 de noviembre del año 2020 Se somete a votación el acta del día de hoy Ah, don Jaime, claro, adelante don Jaime Perdón señor presidente Perdón señor presidente Con relación al acta del 25 de noviembre En mi intervención solicito muy respetuosamente se haga aclaración Jamás dije que los recursos para el plan maestro de acueducto de alcantarillado eran pocos Al contrario, lo que dije era que se revisara la conveniencia de hacer un estudio amplio del plan de acueducto de alcantarillado Cuando ya prácticamente estaba finiquitado en un 100% Y luego el amigo concejal Miguel Avendaño también hizo acotación al tema Entonces yo quiero que quede muy claro Porque es que yo no estoy de acuerdo con ese tema Necesitamos sí ampliar el acueducto de San Pedro Los tanques, colectores El tanque de San Francisco o San Luis que venimos pidiéndolo hace días, cierto Pero en cuanto a las redes de acueducto de alcantarillado acá No veo conveniente Y además, ojo con esto para que también quede allí Aprovechando y con todo respeto Que este, que el administrador del sistema Hasta la saciedad ha dicho que ya está la cobertura cubierta casi en un 100% Habrá que hacer adiciones, naturalmente Muchas gracias Muchas gracias don Jaime por esa aclaración Secretaria, por favor, para tener en cuenta entonces la formulación del acta ¿Hay alguna otra proposición? Muy bien, se somete a votación el acta del día 25 de noviembre Muy bien, el acta del 25 de noviembre Con la modificación propuesta por el concejal Jaime Álvarez Se aprueba con 12 votos a favor Honorables concejales, se pone a consideración de ustedes el acta del día 26 de noviembre del año 2020 Se somete a votación el acta del día 26 de noviembre El acta del 26 de noviembre se aprueba con 12 votos a favor Muy bien, ahora dando continuidad al orden del día Bueno, para el punto sexto estaba pues la intervención de la Secretaría de Hacienda La doctora María Fernanda Álvarez Pérez Para exponer el proyecto de acuerdo número 17 Pero entonces al parecer no va a poder acompañarnos el día de hoy Gracias secretaria Muy bien, entonces ya continuamos con el punto séptimo Segundo debate del proyecto de acuerdo número 17 Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo En el municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2021 Muchas gracias secretaria Honorables concejales, fue entonces repartido este proyecto a la comisión competente La comisión de presupuesto y hacienda pública del honorable consejo municipal Siendo designado el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz Como ponente de este proyecto número 17 del año 2020 Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo En el municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021 En este orden de días entonces yo quiero darle la palabra a nuestro concejal ponente Para que ponga a conocimiento nuestro ese informe de ponencia Que fue radicado aquí en la corporación y demos el correspondiente debate al respecto Tiene la palabra el concejal Carlos Mario Gracias presidente, muy buenas noches mesa directiva, concejales, medios de comunicación Personas que nos ven o escuchan a través de los medios Secretaria, muy buenas noches para todos Bueno como le decía el presidente del honorable consejo Fui el ponente del proyecto de acuerdo número 17 Por medio del cual se establecen los factores de subsidio Los factores de subsidio y factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo Del municipio de San Pedro de los Milagros Entonces le voy a pedir el favor a la secretaria De que nos lea por favor el informe de ponencia Gracias presidente Sí señor concejal ponente Voy a proceder entonces con la lectura del informe de ponencia radicada por el concejal Para la plenaria Se dirige entonces a todos los concejales de la plenaria Honorables concejales El suscrito ponente para segundo debate del proyecto de acuerdo número 17 Del 1 de diciembre del año 2020 Por medio del cual se establecen los factores de subsidio y factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo En el municipio de San Pedro de los Milagros Para la vigencia fiscal 2021 Presentado por el alcalde municipal Gustavo León Zapata Barrientos Y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente de la corporación Mediante resolución número 47 del 1 de diciembre de 2020 Por competencia del artículo 3.3 de la Constitución Política Y artículo 73 de la ley 136 de 1994 Procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previas a algunas consideraciones legales En cuanto al análisis de los requisitos de forma La iniciativa para presentación del proyecto El alcalde municipal cuenta con la iniciativa de conformidad con los artículos 3.15 Número 5, artículos 365, 367 y 368 de la Constitución Política Ley 142, artículo 5 Unidad de materia De conformidad con el artículo 72 de la ley 136 de 1994 El presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia Toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto Y tiene como propósito establecer los factores de subsidio Y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo El presidente de la corporación certificó la unidad de materia En cuanto a la exposición de motivos De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio Se evidencia el anexo exposición de motivos Que según el inciso segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994 Es requisito obligatorio para que el consejo municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación A cualquier proyecto de acuerdo En ese documento el alcalde expone que De acuerdo al capítulo 3, artículo 99 de la ley 142 de 1994 Establece el régimen de servicios públicos domiciliarios Para las entidades señaladas en el artículo 368 De la Constitución Política Nacional Las cuales podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos Cubiertos con recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso De orden municipal De que trata el decreto 565 de 1996 y la ley 715 del 2001 Con los aportes de la Nación Específicamente de agua potable y saneamiento básico En cuanto a los factores de subsidio para los servicios de acueducto alcantarillado de aseo El artículo 125 de la ley 1450 del 2011 Indica que para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la ley 142 de 1994 Los subsidios en ningún caso serán superiores al 70% del costo del suministro para el estrato 1 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3 Asimismo, este artículo estableció que los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto alcantarillado de aseo A que hace referencia el artículo 2 de la ley 632 del 2000 Serán como mínimo los siguientes Suscriptores residenciales de estrato 5, 50% Suscriptores residenciales del estrato 6, 60% Suscriptores comerciales, 50% Y suscriptores industriales, 30% Es así que existe una competencia arreglada para establecer los factores de subsidio y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado de aseo en los municipios Y en este sentido, que corresponde a los consejos municipales Definir los porcentajes que serán iguales para los prestadores de servicios públicos domiciliarios Con estricta aplicación y cumplimiento En cuanto a los documentos anexos Para el presente proyecto de acuerdo se anexa la exposición de motivos Tal como lo dispone la ley Competencia del Consejo La competencia del Consejo en materia de otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos Con cargo al presupuesto del municipio La otorga el artículo 3.13 de la Constitución Política Que consagra que es función de los consejos en el número 1 Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio A su vez, la ley 136 de 1994 en el parágrafo primero del artículo 32 Modificado por el artículo 18 de la ley 1551 del 2012 Dispone en su parágrafo primero Los consejos municipales, mediante acuerdo a iniciativa del alcalde Establecerán la forma y los medios Cómo los municipios pueden otorgar los beneficios establecidos en el inciso final Del artículo 13.46.368 de la Constitución Nacional Y según la norma especial Ley 142 en el artículo 5º Numeral 5.3 establece que es competencia de los municipios En relación con los servicios públicos Que ejercerán en los términos de la ley y de los reglamentos Que con sujeción a ella expidan los consejos Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos Con cargo al presupuesto del municipio De acuerdo con lo dispuesto en la ley 60 de 1993 Y la presente ley Comisión competente De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del consejo Corresponde a la comisión tercera Permanente de presupuesto de Hacienda Conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo En términos generales El proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma Que permiten al consejo darle trámite Y decidir sobre su aprobación o negación En cuanto al objeto A través del proyecto sometido a consideración de la corporación Como bien lo indica su título Y exposición de motivos Se ocupa establecer los factores de subsidio Y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios De acueducto, alcantarillado y aseo En el municipio de San Pedro de los Milagros Para la vigencia fiscal 2021 En cuanto al análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo Considerando que el consejo municipal Es competente para dar estudio Al proyecto de acuerdo número 17 Del 1 de diciembre de 2020 Y teniendo en cuenta que el mismo Cumple con los requisitos legales Y de forma que permiten dar validez al proyecto Para su posterior aprobación o negación en plenaria Bueno, ahora con respecto al análisis del proyecto de acuerdo El concejal ponente determina Con respecto a la revisión del título Lo siguiente Bueno, sugiere dejar igual Por medio del cual se establecen Los factores de subsidio Y los factores de aporte solidario Para los servicios públicos domiciliarios De acueducto, alcantarillado y aseo En el municipio de San Pedro de los Milagros Para la vigencia fiscal 2021 Sugiere dejar igual En cuanto a la revisión del preámbulo De dicho proyecto El preámbulo del proyecto de acuerdo Que están estudiando Es claro en indicar Que es el consejo Quien está expidiendo el acto administrativo Y hace precisión respecto de las normas Que le otorgan competencia al consejo En cuanto a la revisión De los considerandos Desde la ponencia se sugirió Pues en primer debate Y se aprobó Que en los considerandos Primero y segundo Se precisara que el artículo De la ley 142 de 1994 Que versa sobre el otorgamiento A subsidios para los servicios públicos domiciliarios Es el subnumeral 5.3 Del artículo 5.3 De dicha normativa Y no el artículo 5.4 Como allí lo señala Desde la ponencia se considera Dejarlos tal cual su presentación Con dicha precisión Revisión del articulado Del proyecto Bueno, desde la ponencia En relación con los artículos Que forman el proyecto de acuerdo Se sugiere Las siguientes modificaciones Que fueron aprobadas En primer debate Y propuestas por el concejal Jaime Orlando Zapata En cuanto al artículo primero Entonces se sugiere Que quede de la siguiente manera Aplicar los siguientes factores De subsidio a las tarifas de Entonces ahí se presenta el cuadro Con los factores de subsidios De servicios públicos domiciliarios Para los suscriptores Estrato 1, 2, 3 En los servicios de acueducto Alcantarillado De aseo En cuanto al artículo segundo Se propone Entonces que quede así Aplicar los siguientes factores De aporte solidario A las tarifas de Y se tiene entonces la tabla Donde establece los suscriptores Y ya los porcentajes De los factores de aporte solidario Que es acueducto Alcantarillado Y aseo Son tal cual las tablas Como están en el proyecto Acuerdo inicial En cuanto al artículo tercero Se aprobó pues en primer debate Que en este artículo Se compilaran los artículos Quinto, sexto y séptimo De tal manera Que son consideraciones De este proyecto de acuerdo Entonces la idea es que Se fusionen Y quedaría así Artículo tercero Para los efectos De la aplicación De los factores de subsidio Y los aportes solidarios A las tarifas Se tendrán en cuenta Las siguientes consideraciones Los recursos de Primero Los recursos de fondo De solidaridad Y restribución de ingresos Serán destinados Únicamente A cubrir el déficit De subsidios En el municipio De San Pedro De los Milagros Si después de atender Estos requerimientos Se presenta superávit Estos recursos Serán destinados Exclusivamente A gasto público Social En agua potable Y saneamiento básico Número Número segundo Las transferencias De dinero Que el municipio Realiza al fondo De solidaridad Y redistribución De ingresos Por concepto De subsidios Deberán ser girados A las empresas Prestadoras Y operadoras De los servicios Públicos domiciliarios Para la aplicación De los subsidios Dentro de los 20 días Siguientes Contados Desde la recepción Por parte Del municipio De la respectiva Cuenta de cobro Con los soportes Que acrediten El valor cobrado Número tercero El recaudo De los aportes Solidarios Es responsabilidad Del operador Y prestador De los servicios Públicos Y estas mismas Entidades Se encargarán De realizar El cruce Directo En cada cuenta De cobro Que se presente Al municipio En la cual Se refleje Y especifique El descuento De los aportes Solidarios Y de igual manera Dará aplicación A la normatividad Vigente Sobre la contabilidad Separada Por servicios Tanto de ingresos Como de gastos Y ya el numeral cuarto En cumplimiento De lo establecido En el artículo 89.2 De la ley 142 De 1994 Los prestadores Operadores De servicios Públicos Domiciliarios Deberán distinguir Entre el valor Que corresponde Al subsidio Y aporte Solidario En cada caso Esta diferenciación Se reflejará En las facturas Que se entregan A los suscriptores De los servicios Públicos Domiciliarios De acueducto Alcantarillado Y aseo En cuanto al artículo Cuarto Se sugiere Dejar igual Autorícese Al alcalde Municipal Para adicionar Y o trasladar Las partidas Asignadas En el presupuesto General del municipio Para cumplir Con las contribuciones De los servicios Públicos Domiciliarios De acueducto Alcantarillado Y aseo Durante la vigencia Fiscal Año 2021 Entonces el artículo Que era octavo Pasaría a ser Artículo quinto La vigencia El presente acuerdo Rige Una vez sancionado Y publicado A partir del Primero de enero Del dos mil veintiuno Y deregó a las disposiciones Que le sean contrarias Entonces de este modo Los artículos Quinto Sexto Y séptimo Pasan a ser Parte del artículo Tercero Tal cual Como fue presentado Por el ejecutivo Y el artículo Quinto Sería El artículo De la vigencia Conclusión El proyecto De acuerdo Cumple con los requisitos De forma Y legalidad Además considerando Que el 5 de diciembre Del año 2020 Se adelantó Estudio De dicho Proyecto De acuerdo Con la Secretaría De Hacienda En el cual Se explicó La procedencia Del mismo Con fundamento En la estimación De los aportes Solidarios De los servicios De acueducto Y alcantarillado Para el año 2021 Fechado 15 de julio Del 2020 Y la corrección De las necesidades De subsidios De acueducto Y alcantarillado Para el año 2021 Con fecha Del 18 de noviembre Ambos radicados Por la empresa De acueducto Alcantarillado ASA En adición Se puso En conocimiento De la comisión Tercera El pronunciamiento De la interventoría De dicha empresa Prestadora De servicios públicos ASA Consistente En el análisis De la información De subsidios Proyectados Para los servicios De acueducto Y alcantarillado Vigencia 2021 Con fecha 23 de noviembre El 2020 En el cual Concluyen Que la proyección De suscriptores Tarifas Y consumo Se encuentran Dentro de los parámetros Estadísticos Para este tipo De análisis Por lo tanto El valor A considerar En el presupuesto Para el año 2021 Es la suma De 138.229.932 Así pues Teniendo en cuenta Lo anterior Además de considerar Que el proyecto De acuerdos Legal y conveniente Para el municipio De San Pedro Los Milagros Desde la ponencia Se sugiere a la plenaria Tener en cuenta Las aclaraciones A los considerandos Y las modificaciones Al articulado Aprobadas En primer debate Llevado a cabo El 12 de diciembre Y de este modo Votar positivamente El proyecto De acuerdo Como se presenta Para ello Firma entonces El concejal ponente Carlos Mario Pérez Ruiz Y acá concluye La lectura Del informe De ponencia Al alcalde Y nos dice ¿Cuáles de ellas? Ahí nos hablan de Contratos de empréstitos Contratos que comprometen Vigencias futuras Que fue la discusión De esta semana También Enajenación Y compraventa De bienes inmuebles Enajenación De activos Acciones Y cuotas Partes Concesiones Y las demás Que determine la ley La pregunta es Si únicamente Estas Son nuestras Facultades Y Que tenemos Que autorizar Al alcalde Para ellas ¿Cuál es la situación? Cuando Clarito Se nos enuncian En todos Los artículos Anteriores Que el señor Alcalde Ya tiene Unas autorizaciones También tienen Que pensar Que nosotros De pronto No sé si estoy bien Y recuerdo Que Hablaba La compañera Concejala En lo que respectaba El proyecto De acuerdo De ayer Que nos podíamos Extralimitar Yo creo Que nosotros También tenemos Que ser Muy prudentes Manejar La legalidad A la hora De firmar Un proyecto De acuerdo Cuando ya Vuelvo y digo Hay claridad Explícita Creo que está Supremamente Bien enunciado Porque nosotros Decimos Ya el alcalde Tiene dicha Autorización Muchas gracias A usted Concejala Pide una réplica Por favor Claro que sí Concejala Daniela Tiene el uso De la palabra En cuanto A lo mencionado Por la Concejala María Eugenia Esta autorización Que se nos está Pidiendo Si es Del consejo O sea Realmente La autorización De Adicionar Y trasladar Las partidas Asignadas En el presupuesto General Si es Una facultad Del consejo Entonces no es Una No es una Facultad Del alcalde Municipal Sino que es algo Que por lo mismo Se nos pide En este En este Artículo Cuatro Que sí Hace parte De nuestras Facultades Y que si nosotros Pues lo aprobamos Cierto No aprobarlo No lo tendrá Pero si nosotros Lo aprobamos Las estaríamos cediendo Por algo que dice La ley Que debe ceder Por un tiempo Y detalladamente Un minuto Concejala Yo creo Que en este momento Pues tenemos Que ser claros Y este acuerdo No está derogado Yo si quiero hacer En eso Énfasis Todavía nos tenemos Que regir Por este acuerdo Número 021 Del 17 de marzo De 2017 Ahí Yo creo Que Lo estoy diciendo Como con toda la claridad Y la buena intención Pues para que no cometamos De pronto También nosotros Un error A la hora De firmarlo El objetivo Ni la intención Que pena Para mi compañero No es Simple y llanamente No acompañar A la administración En esta En este proyecto De acuerdo Que como usted mismo Lo expresa Es vital Precisamente Para nuestra comunidad Bueno Tenemos Tenemos Que en la proposición De la bancada Del centro democrático Pues hay un término De 15 minutos Según nuestro reglamento Entonces paso Otorgarle Los 5 minutos Restantes Al concejal Jaime Zapata Señor presidente Esos 5 minutos Como es de la bancada Del centro democrático Yo quiero Tomarme Unos 2 minutos Para hacer una claridad Con respecto Al tema De la autorización Que se solicite En el acuerdo Mire Si se está pidiendo Autorizaciones En el artículo Cuarto Yo pregunto Incluyéndonos Nosotros Por eso hicimos Esta propuesta De eliminarlo Porque En el título Que presentaba La ponencia De la comisión No se habló De que había Unas autorizaciones Para poder hacer Algunas modificaciones Otras Al presupuesto Porque Ese título No consagró En unidad de materia Esas autorizaciones Pero saben Por qué Porque es que Este proyecto De acuerdo Claramente Tiene una línea Otorgar Subsidios A los estratos 1, 2 y 3 Esa es la línea Esa es la esencia De este proyecto De acuerdo Como primero Segundo En el presupuesto Aprobado por esta Corporación Para la vigencia 2021 Claramente El ejecutivo Proyectó Los subsidios Y las contribuciones Que se van a otorgar A los estratos 1, 2 y 3 Tanto que De ahí viene Su propuesta Tarifaria Que esta corporación Nosotros las bancadas Estamos reiterando Si eso es así ¿Por qué se están solicitando Autorizaciones Para adicionar Y trasladar? Si ya se sabe En el presupuesto Si está establecido Y si Recuérdese también Que para eso Hay unas 12 abas Que se giran Por parte de la nación O sea que ya El municipio El alcalde Hacienda Proyectó Que iban a llegar Y si en su momento Quedan faltando Para poder hablar De adiciones O traslados Al presupuesto Entonces en su momento En febrero O en agosto Dependiendo Como estemos Ahí si vendrían Las adiciones Y los traslados Por lo tanto Señor presidente En la línea De retirar ese acuerdo Perdón Ese artículo cuarto Es que nosotros Establecemos Esa modificación Que aparentemente Es muy particular En forma Pero que tiene que ver Con el contenido Y en materia presupuestal Esa es la razón Por la cual Nosotros no consideramos Que esas autorizaciones Deban estar En este acuerdo Gracias señor presidente Jaime Gracias consejales Dos minutos Consejales Muchas gracias consejales Si me permite Presidente La réplica Entonces Decir que La ley 15 Que pena Consejal Réplica De quien Para darle Los cinco minutos A la Consejera María Eugenia Si La ley 1551 En el artículo 29 Literal G Fue lo que me cita A mí El asesor Financiero De esta entidad Cuando tuvimos Una Digamos Un debate A día técnico Porque teníamos La misma dificultad Nosotros Jurídicamente Yo decía Yo era la opinión De que el alcalde No debía pedir A esas autorizaciones Y él justifica Que si las debe pedir Cuidando la administración La ley La ley 1551 Artículo 29 Yo voy a ver Si lo estoy citando Bien Presidente Si Artículo 29 Literal G Entonces en el literal Literal G Dice lo siguiente Se me va a ir el tiempo Literal G Incorporar Dentro del presupuesto Municipal Bueno Se está refiriendo Digamos A las facultades Que tiene A las atribuciones Que tiene el consejo Respecto al alcalde Incorporar Dentro del presupuesto Municipal Mediante decreto Los recursos Que haya Recibido El tesoro Municipal Como cofinanciación De proyectos Provenientes De las entidades Nacionales O departamentales Entonces fíjense Ustedes Que la concejala María Eugenia Nosotros Concejala También estábamos Pegados de eso O sea yo Me pego de eso Porque me parece Que es lo Lo pertinente El alcalde Lo debemos de autorizar Solo en esos casos Taxativos de la ley En eso estamos de acuerdo Pero El problema De las leyes Pues digo yo Problemas Porque Dice Esos artículos Que dicen Que quedan abiertos Como este La F El literal F Las demás Que determine La ley Esa es una fuente De ambigüedad Enorme Porque un abogado Puede ganar un pleito Con ese parágrafo Y el otro Lo puede Perder Y en otro momento Ganarlo Y el otro perder Por esa ambigüedad Entonces De esa ambigüedad Hay que decir Hay que decir lo siguiente Hay otras autorizaciones No solo las 5 En préstitos Vigencias futuras Ventas y compras Etcétera Concesiones No solo esas Hay otras facultades Que son exclusivas De esta corporación Entre ellas Por ejemplo La modificación De la estructura Administrativa Todo lo que es planta Solo es de esta corporación No es del Pero aparece en otra ley No acá Estas son facultades Solo financieras Hay otras que son Administrativas Como esa es la de la planta Otras facultades Por ejemplo Entiéndase Se me ocurre ahorita A ver Hay más Facultades que son Exclusivas nuestras No, esas son presupuestales Las presupuestales Ya están taxativas Esas ya están taxativas Pero por ejemplo Están la de Modificar Los rubros Globales Del presupuesto Que sigue siendo Presupuesto Pero ahí no está ¿Cierto? Porque esas son financieras La del presupuesto Es presupuestal Que son cosas distintas Son cosas diferentes Lo financiero Es distinto A lo presupuestal Entonces El decreto 111 Prohíbe Que el alcalde Mueva Los ingresos Que se aprueban Y los gastos Que se aprueban Las apropiaciones Lo prohíbe Entonces Concejal Alonso También una réplica A usted si me lo permite Es En ese entendido Fue que Los concejales Mario Eugenia Jaime Zapata Y este concejal Que les habla Presentamos El proyecto De acuerdo La tarifa Prodeporte Porque una cosa La tarifa Y otra cosa Es el presupuesto La tarifa Es O la O la O la O es establecida Por ley O la creamos Nosotros Pero tenemos Que autorizar Y más que autorizar Es ordenar A la administración A que haga el ingreso De ese nuevo recurso Al presupuesto Y lo tenemos Que ordenar A que lo destine Solo a lo que nosotros Lo autorizamos Como el deporte Gástese esto Solo en el deporte Tanta plata estimada Solo en el deporte Como ingreso Y como gasto Entonces Si ustedes me permiten Yo los invito Respetuosamente A que esa Propuesta La La Digamos La descarten Y nos mantengamos En la propuesta Que hace la administración En términos de autorizaciones Toda vez Que es Dejar maniatado Al alcalde Por una autorización Que es nuestra Según el decreto 111 Que él no puede Modificar los Los montos Globales Del presupuesto No lo puede hacer Sin autorizaciones De nosotros No puede En ninguna parte Dice que si lo puede hacer ¿Dónde puede modificar Los rubros? No lo puede hacer Entonces en ese En ese artículo Que dice allá Dice es Solo los recursos De cofinanciación De proyectos Estos recursos Aunque sean Sin causación Sin fondos Porque vienen De la nación Un minuto más Presidente Y el alcalde Los debe ejecutar Son recursos No de convenios Ni de proyectos Son recursos De ley Que deben ser Transferidos Por el sistema General de participaciones De acuerdo A los ingresos Corrientes De la nación O sea No todos los años Van a llegar Los mismos recursos Ni no todos los meses Que esa es la Digamos como la Contra argumentación Que le hago yo A usted Concejal Alonso Aunque eso Este autorizado Por ley Dependiendo De la economía Llegarán más o menos Recursos Entonces más o menos Recursos Tendrá que modificar El alcalde El presupuesto Pero esa autorización La da solamente Esta corporación Antes veanlo De forma positiva Somos nosotros Los que estamos Dándole orden A él Le estamos diciendo A la administración Modificulo Solo en estas tarifas Y solo para este gasto Antes es una atribución De nosotros Decirle Que lo haga Porque distinto Sería Autorícese Que haga usted Con esa plata Lo que usted quiera Eso sería distinto No Aquí le estamos diciendo Hágalo solo para esto ¿Por qué? Porque se van a modificar Los montos globales Muchas gracias Señor presidente O sea honorable concejal ¿Algún otro concejal Desea tomar la palabra? Muy bien Entonces Someto votación De ustedes La suficiente ilustración Al respecto De este acuerdo Que pretende Entonces Fijar estas tarifas En materia De subsidios A los acueductos Alcantarillado Ya sea en San Pedro Los Milagros Para la vigencia 2021 Se somete a votación Esta propuesta De suficiente ilustración El concejal Carlos Mario Ah listo Entonces La suficiente ilustración Se aprueba Con 13 votos A favor Teniendo en cuenta Que el concejal José Alonso Se vinculó después Porque no había contestado El llamado a lista Pero se pudo vincular A la sesión Y durante todo el debate Muy bien Muchas gracias Secretaria Quiero preguntarle Entonces A los concejales Que presentan La propuesta Modificatoria Si se sostienen Aún en ella O hay alguna Propuesta de modificación Con Sí señor presidente Reafirmamos Nuestra Proposición Ante esta Honorable Corporación Ok Muchísimas gracias Presidente Entonces Gracias presidente No sería entonces Invitarlo a que votemos El proyecto tal como El alcalde lo pasó Con las modificaciones Que le hicimos En estos articulados Y que siga En curso El artículo cuarto Gracias presidente Bueno Muchísimas gracias Concedal Honorables concejales En este momento Entonces Pasamos a dar Votación A este proyecto De acuerdo Que como Lo indica Su título Es por medio Del cual Se establecen Los factores De subsidio Y los factores De aporte solidario Para los servicios Públicos domiciliarios De acueducto Alcantarillado De aseo En el municipio De San Pedro Los Milagros Para la vigencia Fiscal 2021 Entonces Vamos a Primero a someter La propuesta Hecha Por los concejales De las bancadas Centro Democrático Conservador Y Cambio Radical Bueno Someto A votación Que esta votación Sea nominal Y pública Honorables concejales La propuesta Se aprueba Con trece votos A favor Muy bien Entonces Recordemos concejales Vamos a someter Primero que todo A votación La propuesta Hecha por Las bancadas Que pretenden Entonces Las modificaciones Al título Al preámbulo Y Al articulado Del proyecto De acuerdo Número Diecisiete Del año Dos mil veinte Secretaria Por favor Tome votación Claro que si señor Presidente Procedo entonces Concejal Wilson de Jesús Agobelo Carmon Se está votando La propuesta Sí No Aprende Muy bien Concejal Alberto Álvarez Díez Colombia No aprueba La propuesta Presentada Por el doctor Alonso Y Jai Muy bien Concejal María Eugenia Arroyave Múnera Aprende Muy bien Concejal Miguel Ángel Avendaño Álvarez Apruebo Concejal Edward Gómez Gómez No apruebo Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez Como miembro De la bancada Centro Democrático Apruebo Esta propuesta Concejal Nicolás Alberto Hernández González No apruebo Concejal René Luján Gómez Sí apruebo Esta propuesta Concejal Daniela Múnera Medina No apruebo Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez Apruebo Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz No apruebo Concejal Víctor Alonso Piedradita Vendaño Mi voto Es positivo A la propuesta Concejal Concejal Carlos Mario Pérez Claro que sí Señor Presidente Concejal Wilson De Jesús Agudelo Carmona Apruebo Concejal Jemí Alberto Álvarez Díez Colombia Renaciente Apruebo La propuesta De Carlos Mario Pérez Concejal María Eugenia Arroyave Múnera No apruebo Concejal Miguel Ángel Avendaño Álvarez No apruebo Concejal Edward Gómez Gómez Apruebo La propuesta Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez Como miembro de la bancada Centro Democrático No apruebo la propuesta Concejal Nicolás Alberto Hernández González Sí Apruebo Concejal René Luján Gómez No la apruebo Concejal Daniela Múnera Medina Apruebo Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez No apruebo Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz Apruebo Concejal Víctor Alonso Pedraíta Vendaño No apruebo La propuesta Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz No apruebo Bueno Entonces De esta propuesta Del concejal ponente Hay seis votos a favor Y siete votos en contra Muy bien Secretaria Esto entonces Nos da como resultado Que este proyecto De acuerdo Número 17 El año 2020 Se aprueba Conforme a la propuesta Hecha por las bancadas Del Centro Democrático La bancada Del Partido Conservador Y la bancada Del Partido Cambio Radical Que ha aprobado entonces Por las mayorías Del honorable consejo Este proyecto de acuerdo Por lo que paso a preguntarles Honorables concejales Si desean que este Proyecto de acuerdo Número 17 El año 2020 Se convierta En acuerdo municipal Para que se convierta En acuerdo municipal Hay trece votos A favor Muchas gracias Secretaria Honorables concejales Y comunidades De este modo entonces Que ha aprobado El proyecto de acuerdo Número 17 Del año 2020 Conforme a las modificaciones Que se expusieron Durante el debate De este proyecto Secretaria Damos continuidad Al orden del día Si señor presidente Continuamos con el punto octavo Proposiciones y asuntos varios ¿Es alguna proposición? Muy bien Entonces Damos continuidad Al orden del día Secretaria Por favor Y señor presidente Pero antes Les recuerdo Que entonces La sesión de mañana Es a las 9 am Para dar segundo debate Al proyecto de acuerdo Número 18 Del empréstito Y también se clausurarán Estas sesiones extraordinarias Ahora sí Culminamos con el punto noveno Himno del San Pedro De los milagros Un himno que saluda Un himno que saluda Te canto mi San Pedro Con gozo y con amor Mi San Pedro Al que encastaron En la frente de los Andes Entre incienso De neblinas Y los nimbos De la luz Al que arropan Soledosos Y aromados De misterio Los caireles De tu roble Salpicador De Aveluz Un himno que saluda Un himno que saluda Un himno que saluda que es orgullo, un himno que es dolor, te canto mi San Pedro, con voz y voz. Gracias. 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 Gracias.